Este sábado se registró un aparatoso accidente en el que dos personas perdieron la vida y una mujer quedó gravemente lesionada. Los hechos ocurrieron en el puente de la avenida Aguascalientes, esquina aéreo de Nacozari en Aguascalientes. De acuerdo con informes preliminares, el conductor de un vehículo mini copercolor rojo con placas del estado de Guanajuato se desplazaba a exceso de velocidad, al subir el puente perdió el control del volante y brincó el camellón central para impactarse de frente con una camioneta Ford Ecosport color plata y a su vez en la parte trasera de este vehículo se impactó un vehículo Nissan Versa. En el lugar, perdieron la vida el conductor del vehículo mini coper identificado como Marco Antonio Delgado Roque, de 27 años de edad y el chofer de la camioneta Ecosport quien respondía al nombre de Davis Michael Molina Donoso de nacionalidad chilena. En el accidente también resultó lesionada de gravedad la acompañante del conductor del mini coper de nombre Marcela Morales Flores de 32 años de edad, quien fue trasladada al hospital Miguel Hidalgo para recibir atención médica y resultó con lesiones menores el chofer del vehículo Versa. Personal de la Fiscalía General del Estado se trasladó al sitio para realizar el levantamiento de los cuerpos.